Controla tus enfermedades crónicas para que no afecten a tus ojos. Es bien importante que si tienes alguna enfermedad crónica en tu cuerpo, lleves el mejor control para que no repercuta a nivel de tus ojos. Si tú tienes alguna enfermedad como diabetes, hipertensión, artritis reumatoide, enfermedades tiroideas, algunas alergias o problemas de colesterol o triglicéridos, tienes que llevar el mejor de los controles porque de esta forma no estás generando un problema adicional para tus ojos. La mejor recomendación es que exista un trabajo en equipo entre tu oftalmólogo que pueda detectar algunas complicaciones relacionadas con las enfermedades en tus ojos y tu médico tratante que te lleve al mejor control de aquellas enfermedades que padeces.